Buenas tardes ya o buenos días, agradeciéndole siempre su presencia a todos. Gracias 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 a todos. Gracias. Gracias a todos. 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 Todos los ortopedistas sufrimos. Todos los ortopedistas sufrimos cuando a pesar de los tratamientos quirúrgicos que usted quiera hacerle, que le haga, usted no puede conseguir que un jugador vuelva al campo porque siempre tienen dolor. Es en estos casos donde este tipo de tratamiento nos ha venido a ayudar. Muchos de los que no tienen experiencia en este tipo de tratamiento van a decir no sirve. Así, tajante. Pero los que estamos con jugadores profesionales y los que estamos viendo que quieren estar jugando, esto ha sido una herramienta para poder recuperarlos y poderles ayudar a que ellos sigan ganando y ayudarles a su equipo. Gracias a todos. 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 Por favor. En la parte de abajo, lo que ustedes ven, ellos creen que de un solo tipo de células pueden desarrollar un riñón. Pero cuando se somete y uno está desarrollando este tipo de células y dependiendo del sitio, aparecen otro tipo de células también que le ayudan a desarrollar diferentes tipos. No solamente es un tipo. Por eso, cada caso debe ser individualizado y es que hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo para realizar este tipo de tratamiento. Gracias a todos. ¿No que hemos evolucionado en este tratamiento? Esto es lo que nosotros tenemos experiencia en nuestro país. Es el plasma rico en plaqueta. Nosotros utilizamos la tecnología de Biomed, el cual ya trae su filtro también. Lo cual consiste en sacarle sangre al paciente, ya sea 15 o 60 ml dependiendo de cada paciente si se va a tratar las epicondilitis de codo, si se va a tratar las dinitis de la rodilla o también las lesiones dentro de la rodilla. Lo que hace este tratamiento es aumentar la concentración de plaqueta 5 a 10 veces mayor. Y esto lo que hace es estimular los factores de crecimiento, quitando el dolor, disminuyendo la inflamación y esto nos ayuda. Esto es lo que hemos estado haciendo. También le hemos estado colocando intraarticular a los jugadores. Algunos jugadores han estado parados un año. Después de este tipo de tratamiento hemos logrado que ellos se recuperen. ¿Cómo funciona? Una, acelera la curación. Esto puede hacerse en una o varias maneras, inyectando sobre la lesión o haciéndolo a manera de curación también en las úlceras. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Aquí mostramos, se extrae la sangre, se centrifuga y se saca la cantidad de lo que es el plasma. La ventaja que tiene el filtro de Biomed es que permite tener la cantidad adecuada, aunque algunos estudios están viendo que tiene mucha concentración de plaquetas y en algunos casos puede dañar los tejidos y es donde debemos de tener cuidado. Este es el filtro de Biomed que estamos utilizando, al cual ahí estamos sacando el plasma pobre en plaquetas. Él deja solamente lo que es el plasma rico en plaquetas y nosotros los estamos utilizando en los pacientes con osteoartrosis, con tendinitis y los hemos ayudado a quitarle el dolor y a tener un día a día mucho mejor. Pero no tenemos los resultados que nosotros queremos y la recuperación que nosotros queremos. Estas son las lesiones musculares en las cirugías, en los desgastes de las rodillas, en las fracturas. Este es un caso muy famoso, Nadal fue tratado con este tipo de tratamiento, recordemos que él quedó afuera por un tiempo y desafortunadamente en el tenis, no es como en el fútbol que se puede cambiar el jugador, el tenis él tiene que estar y tiene que estar en todas las competencias. Y él acudió a este tipo de tratamiento para volver a ser el número uno y lo ha logrado. Entonces, nosotros nos preguntamos, si esta gente está logrando resultados, ¿cómo nosotros vamos a no estar abiertos a este tipo de tratamiento si cada día vemos que está funcionando mejor? No podemos utilizarlo en todo, pero sí hay casos específicos donde nos están ayudando. Ok, este es un caso clásico de un jugador que utiliza el jugador que utiliza el jugador para recuperar. Y, unlike otros jugadores, tenis es un jugador que tiene que jugar. Es un jugador que tiene que jugar un jugador y el jugador continúa. Si él no está disponible para jugar, él es simplemente fuera. Entonces, él utilizó este método y trabajó con él muy bien. Y esta es la razón por la que debemos ser motivados a seguir adelante con esto y hacer más investigación para hacer esto funcionar. Estos fueron los tratamientos que nosotros hicimos en el Mundial de Sudáfrica a nuestros dos delanteros principales. Estos fueron los tratamientos que se aplicaron a dos de los jugadores de fútbol en el Mundial de Sudáfrica. Lo único que les puedo decir es que logramos que jugaran con este tratamiento. Pero, desafortunadamente, después del Mundial se retiraron los dos. Y tenían la edad para llegar al otro Mundial por las lesiones de cartílago. Es donde nosotros les estamos diciendo que queremos nuevas opciones de tratamiento y por eso estamos abiertos a estas opciones de tratamiento, porque no todo está dicho también. Lo único que les puedo decir de estos dos jugadores es que los pudieron tratarlos y que los pudieron volver al juego. Desafortunadamente, después de la Copa del Mundial se retiraron. Pero es por eso que está aquí, con los ojos abiertos, básicamente, y estamos buscando posibilidades, opciones, para poder tratar a futuros jugadores con problemas más serios. Estas han sido las dos principales figuras de nuestro fútbol. David Suazo jugó en Italia y Carlos Pavón, que jugó en México y todo, y también jugó en Italia también. O sea, ellos, desafortunadamente, tuvieron que retirarse por lesiones de cartílago. Por eso estamos abiertos a este tratamiento. Estos son los dos principales futuros jugadores que también han estado en otros países, en otros países, en otros países, pero que, desafortunadamente, tienen que retirarse debido a los daño de cartílago. En particular, nosotros clasificamos las lesiones de acuerdo al grado de la lesión. ¿La que sigue, por favor? Cuando ya tenemos fibrilación de ellos, ¿la que sigue? O cuando ya tenemos este tipo de lesiones también. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí, en un jugador profesional? ¿Hacemos microfracturas? ¿Hacemos mosaico-plastilla? ¿O qué es, pues, lo que nosotros hacemos? Si los tratamientos de mosaico-plastilla en los jugadores tampoco tienen el resultado adecuado, porque lo que se está formando en las áreas donde usted no tiene el cartílago y no puede, es fibro-cartílago y siempre están con dolor e inflamación. Básicamente, lo que hemos estado haciendo es clasificar diferentes enfermedades según lo que es el daño del cartílago. Pero, todavía, queremos saber, ¿cómo lo reparamos? ¿Cómo lo fijamos? ¿Cómo lo fijamos? ¿Cómo lo fijamos? ¿Cómo lo hacemos mejor? Ya sabes, con diferentes tratamientos. Y, eso es por lo que usted está aquí. ¡Vamos a hacer esto y encontrar una manera de fijarlo! A pesar de todos los tratamientos que han salido, osteotomías, injerto de cartílago, los jugadores no se recuperan en un 100%. Y, lo único que tal vez estemos logrando es que se puedan retirar, y tal vez retirar sin dolor, pero no vuelven a practicar el deporte. Este es otro de los jugadores. Este es Danny Turcio. Este es lo que nosotros utilizamos, el GPS de Biomed. A través de ultrasonido, infiltramos el PRP, el plasma rico en plaquetas, sobre la lesión muscular. Él estuvo parado un año, tuvo una cicatriz fibrosa y todo, y después de este tratamiento volvió a jugar también con éxito, y él muy agradecido y desapareció completamente el dolor. Este es otro jugador, Danny Turcio, que también sufrió de una enfermedad, y que se aplicó el PRP, y fue capaz de volver a jugar. Y, en realidad, pudieron reivindicar el dolor y los cargos que tuvieron. Y este fue el capitán de nuestra selección en Sudáfrica, Amado Guevara. Él lo sometimos dos meses antes de ir al Mundial de Sudáfrica, por una lesión del cartílago articular al nivel del cóndilo femoral lateral, y en el cual le aplicamos también el plasma rico en plaquetas. Es el único jugador que mantuvo su nivel, y actualmente es el jugador que le estamos agradeciendo a nosotros porque está salvando a mi equipo para que no pase a la segunda división. Aquí es el capitán de la Liga de la Copa League, que también, antes de ir a Sudáfrica, se dio un tratamiento de PRP. Y, durante toda la Liga de la Copa League, él fue capaz de mantener su nivel de performance debido a la tratamiento que recibió. Y él está manteniendo el equipo, ahora mismo, alive. Gracias.